La reutilización es una fase posterior al saneamiento, de manera que siempre que se habla de reutilización hay que pensar que contamos con algún tipo de saneamiento previo, al menos en las sociedades desarrolladas. En las sociedades en vías de desarrollo se podría implantar simultáneamente los dos conceptos, del saneamiento y reutilización, y de hecho se está haciendo así en países en vías de desarrollo mediante dispositivos descentralizados a nivel de vivienda o a nivel de pequeña comunidad. ¿Por qué es importante? Porque aporta un nuevo recurso. Hay una frase muy técnica que dice que cualquier esfuerzo que se haga por reducir las pérdidas de agua dulce, bien sea por evaporación o bien porque se vierte al mar, es una manera de ganar recursos. De manera que en ese sentido la reutilización ofrece un recurso, y un recurso más fiable que los convencionales, sobre todo en latitudes como la nuestra.